Cuenta que parte de vosotros tenéis examen a las 2, por lo cual a las 2 menos 5, todos los que tengáis que salir al examen salid juntos, intentaremos hacer una parada técnica. Os presento Pablo, que nos va a hablar de su experiencia con gestores de contenido, que tiene bastante más que cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Bueno, cuestión logística, ¿hasta qué hora es? Más o menos una hora. Una hora, ¿no? ¿Desde ya? Vale. Bueno, primero disculparme porque no sé cuánto voy a tardar, ni me voy a quedar corto, porque es la primera vez que hago esta presentación, entonces, bueno. Segundo, espero que si tenéis cualquier pregunta, voy a soltar aquí muchas palabrejas y cosas de estas de... Mundo de la empresa, que yo tampoco a veces la he sentido muy bien. Si queréis pararme, me preguntáis y ya está, ¿eh? Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Pablo Janguren, soy ingeniero superior en ingeniería informática. No estudio en Madrid, estudio en Asturias. Bueno, también soy certificado PMP, que eso quiere decir que se supone que sé de gestión de proyectos y tal. Y, básicamente, en mi carrera profesional he estado trabajando 10 años, más o menos, en empresas como Accenture, consultoría, en BBVA Globalnet, también consultoría dependiente del BBVA, en otras empresas pequeñas de consultoría, como Trilogic. Luego he estado también varios años en Páginas Amarillas Highbook, que es una... Bueno, es más alto, vale. Es una multinacional a la que pertenece Páginas Amarillas. Ahí he estado trabajando durante más de tres años como responsable en gestores de contenidos. Y ahora, actualmente, pues no hago nada de esto. Me dedico a investigar dentro de la Complutense en un proyecto europeo. Y, bueno, por ya empezar a meter nombres de productos y cosas feas, pues mi experiencia en gestores de contenidos pues ha sido en Liferay, varios años, en Oracle, Fadwire, otros tantos, Alfresco, y, bueno, en general soy Javero, ¿vale? Por si... Bueno, un poco. Objetivos que me he planteado para la presentación. Un poco es, pues nada, como estas asignaturas de software corporativo, pues un poco intentar salirme de lo que es ingeniería y contaros o plantearos muchos conceptos de empresa y para que tengáis un contrapeso. Luego, distinguir un poco los conceptos de gestión de contenidos que se habla mucho en el mundo de la empresa. Presentar un poco la arquitectura general de un gestor de contenidos, que posiblemente ya la sepáis por lo que ahora hayáis dado en clase. Y un poco estudiar cómo es un proyecto de implantación de un gestor de contenidos en un entorno empresarial ya grande. Luego, mostraros muchos acrónimos, o sea, que no sé si los sabréis ya, pero bueno, típico en la informática, se da mucho el tema de los acrónimos y en las empresas ya ni te cuento. Bueno, luego intentaré hablar poco, que me suelo enrollar bastante, y luego que esto pase rápido para que no se haga pesado. Bueno, entonces aquí, para empezar, yo cuando me planteé dar la charla de cómo hacerla, lo primero que seguramente todos os ha pasado a la hora de oír hablar de gestor de contenidos es, bueno, ¿para qué necesito un gestor de contenidos? Entonces, yo lo que os pregunto es, si alguien ha construido alguna vez una página web, ¿no? O, y otra cosa, ¿cuál es tu primer recuerdo de interactuar con internet? No sé, si alguien quiere decir algo, si no sigo, ¿eh? No sé, pero ¿alguien ha hecho alguna página web? ¿A mano? ¿Alguien ha usado gestores de contenidos? Sí, algunos, vale. ¿Y para qué habéis usado un gestor de contenidos? Están en ellos, ¿eh? Están en ellos. Ahora están, ya, ya, ya lo sé, pero bueno, un poco. ¿Y para qué os ha servido el gestor de contenidos? ¿O para qué creéis que os sirve? ¿Le veis utilidad o creéis que...? Todo vino la mitad. Vale. ¿Os facilita la vida? O hasta ahora decís, joder, para hacer una página web, dos páginas, llevo aquí la vida. No sé, ¿vale? Bueno, eso es la primera cosa que quiero dejar ahí. Pero, ¿realmente cuándo, para qué necesito un gestor de contenidos, no? Y luego, bueno, antes de entrar en esto, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de Internet? Porque, bueno, vosotros sois un poco más jóvenes que yo. Yo conocí Internet desde que empezó. Vosotros, a lo mejor, algunos ya... No sé cuándo habéis empezado a utilizar... ¿Qué es lo primero que recordáis de Internet? ¿La época del MySpace o...? ¿Vosotros ya...? ¿Cuál? Messenger. El Messenger. Vale, más o menos. O sea, el IRC ni hablamos, ¿no? El IRC... O sea, vosotros ya chateabais con Messenger y tal. Bueno, ahora porque estáis en la carrera, pero... Vale, pero... Bueno, esto es un poco para abrir bocado. Y luego, una pregunta muy... Que da mucho contexto a cuando hablamos de software corporativo y tal. ¿Vosotros sabéis qué hace una empresa o qué cosas conoce una empresa? ¿Qué cosas sabe hacer? ¿Alguien me puede responder? Aunque sea... Aunque crea que es una tontería lo que va a decir. No importa. ¿No? ¿Nadie se atreve? Bueno. ¿Eh? Ganar dinero. Ganar dinero, efectivamente. Ganar dinero. O sea, una empresa... Es una estructura de personas que se dedica a ganar dinero vendiendo un producto o un servicio. ¿Vale? ¿Por qué digo esto y por qué lo aclaro? Porque normalmente una empresa no tiene ni para joder la idea de IT, ni de ingeniería, ni de nada. Entonces, cuando hablamos de software en gestión en entornos corporativos, tenemos que intentar no pensar siempre desde un punto de vista de... Soy ingeniero y la tecnología es así y las cosas son cuadriculadas porque somos ingenieros, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, en un mundo corporativo las cosas no son así. ¿Vale? Tenía un vídeo, pero casi que lo pongo al final. Un poco porque si no, a lo mejor se nos echa el tiempo. ¿De IT Crowd? ¿Habéis visto alguna vez la serie esa? Bueno. Luego lo pongo. O cuando estéis cansados. Bueno. Otra cosa a tener muy en la cabeza. A ver. Vosotros imaginaros que tenéis un negocio. ¿Vale? ¿Para qué queréis una página web? Lo que... Bueno, una página... Cuando llamo ahí presencia web es tener una página web, tener un sitio en internet donde tu negocio esté. ¿Vale? Lo de presencia web es un palabrejo también muy utilizado en empresa. Bueno, pues en general, desde mi punto de vista, y puede haber gente que no esté de acuerdo, yo entiendo que diferencio los negocios en este contexto del gesto de contenidos en dos tipos. En negocios en negocios puramente digitales y negocios físicos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los negocios puramente digitales? Los que su producto o servicio vive en internet. ¿Vale? Por ejemplo, atrápalo, que lo pondré por ahí de ejemplo, atrápalo, ¿qué hace? Si un negocio está en internet, ¿no? ¿Vale? Otro negocio, telefónica. ¿Telefónica vive en internet? No, telefónica te vende teléfonos y un servicio que es la telefonía, físico, ¿vale? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en ambos casos, ambas empresas tienen presencia en internet, ¿vale? Y con portales potentes, grandes, más o menos. Pero internamente, a nivel de cómo están construidos esos portales en internet, hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Que es un concepto que os quiero, que es, quiero que os quedéis con él. En las empresas que son digitales, el software que soporta el negocio es su core, se dice muchas veces, es el core, es el, es parte del corazón del negocio, ¿vale? Entonces, ese software está muy especializado, es un software que normalmente está hecho a medida. ¿Por qué? Porque su negocio es muy particular y es muy diferente al de los demás, o intenta ser diferente a sus competidores. Y su software, por tanto, tiene que ser diferente y es muy especializado. Entonces, en esos casos de los negocios digitales, normalmente, el software que soporta la presencia web es, no es un gestor de contenidos, es software ad hoc, ¿vale? Hecho a medida. De hecho, esas empresas tienen un equipo de desarrollo, ¿vale? En cambio, los negocios físicos, pues, oye, ellos quieren estar en internet, pues, para vender, para proveer parte de su servicio, como parte de publicidad, estrategia marketing y tal, pero no necesitan, pero, vamos, la herramienta con la que hace el portal web o su plataforma web no tiene por qué ser hecha desde cera medida, porque le vale, le puede servir un paquete, un gestor de contenidos, ¿vale? Entonces, esa es una diferencia a tener en cuenta, muy importante, para contextualizar. Entonces, no estamos hablando de cómo montar una página web, un sitio web en general en internet, sino en aquellos casos en que una empresa necesita tener una presencia en internet y entonces, bueno, recurre a decir, bueno, no voy a hacer una página web de cero, voy a recurrir ya a un software que está prefabricado a cierta medida y lo voy a adaptar. Bueno, esto es la palabra de los portales webs, que es un poco, hay sitio web, portal web, etcétera, etcétera, pero la palabra portal web es lo que, la palabra de donde nació todo, por decirlo así, ¿vale? ¿Y cómo nació? Bueno, pues esto ya es muy viejo. Al principio la web, pues, era el HTML estático con enlaces, aquello era muy cutre, ¿vale? Y era una comunicación muy indireccional, tío, alguien ponía la página web y tú entrabas y veías, ¿vale? Pero tú como usuario simplemente pedías información. Entonces, los portales web a finales de los 90 se convirtieron en aquellas páginas web de empresas muy grandes que podían hacer páginas web muy grandes donde agregar información de otras páginas web cutres o desperdigadas por internet, ¿vale? Entonces, se hicieron económicamente, empresarialmente importantes porque agregaban la entrada, el uso de internet de la gente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no existía Google y entonces buscar contenido de internet era un infierno en la web. Entonces, los portales, lo que se llaman portales, pues te permitían descubrir contenido, ¿vale? Bueno, ahí tenemos los ejemplos míticos de Terra, Yahoo sigue existiendo, ¿no? Y MSN, ¿vale? Aquí veis Terra como era a finales de los 90, a principios de... me costó encontrar la foto. Y esto es Yahudah y el. O sea, el concepto original de portal sigue existiendo aunque no sé si dará pasta, ¿vale? Luego, cuando ya entró la década del 2000, bueno, empezó Google y ya la cosa revolucionó. Entonces, ¿qué pasó? Que con Google tú no te planteabas entrar a Yahoo o a MSN a empezar a consumir contenidos de internet. Buscaba directamente en Google y ya buscaba la página directamente del proveedor de información, ¿no? Eso hizo que, claro, la web evolucionara muchísimo porque el que hacía su web ya se tenía que preocupar mucho de que su apariencia y tal fuera buena, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué pasó? Más o menos a la vez, la web 2.0, ¿vale? Se generalizó todo el tema de foro, wikiblogs, que antes no existía. ¿Qué pasó? Que la información ahora no solo venía del que publicaba la información en la web, sino que los usuarios que consumían la web también generaban información. Eso también, a la hora de los portales, de los sitios web grandes, también tuvo mucha influencia. En eso, la web se convierte en un canal bidireccional. Y luego ya, bueno, ya empezamos con las redes sociales y hubo un momento en que todas las portales web querían hacerse una propia red social, ¿vale? Y luego ya, bueno, el iPhone, las apps, todo un mercado. Bueno, entonces un poco lo que ha pasado es que se ha aumentado la complejidad tecnológica y además se ha permitido que los contenidos sean más complejos. Es decir, tú cuando quieres mostrar en internet, en un portal, en un site grande, quiere decir una empresa, quiere mostrar información, al principio eran fotos y texto y ahora es lo que genera el usuario, lo de la red social, muchísimo contenido y más complejo es gestionar. Bueno, creo que esto es un poco infierno, ¿no? Esto es un poco resumido, pero evolución de tecnológica. Voy a controlarme por si acaso. La web estática, la web dinámica, CGI, no querráis saber qué es eso. Luego, pues eso, los portales tuvieron que mejorar cómo organizar el contenido. Entonces, esa evolución de tecnología y contenido hizo que a la hora de hacer portales se necesitaran herramientas, gestores de contenidos más potentes, ¿vale? Que fueran integrando todas estas cosas nuevas, pues blogs, wikis, gestionar las redes sociales, funcionalidades de redes sociales, etcétera. Otra forma, otras palabras que se oye mucho cuando hablamos de portales web, de empresas, son lo que son, oír de portal horizontal versus portal vertical, ¿vale? Muchas veces ya en el mundo de internet, este es un vertical de promoción de navidad y tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no es blanco o negro, ¿vale? Pero normalmente portal horizontal significa un sitio web donde el contenido es muy amplio, ¿vale? En un portal corporativo, pues puede ser el típico portal donde está toda la información de una empresa. Y un portal vertical es como un pequeño, un site más pequeño, bueno, esto es muy relativo, que su objetivo es muy particular. Pues vender una campaña de marketing de navidad de telefónica, ¿vale? Un portal de la fundación, bueno, de telefónica. Bueno, pongo esto porque son ejemplos que he sacado, pero creo que, bueno, ahora os enseño algunos ejemplos. Bueno, estas definiciones son bastante buenas, ¿no? Los horizontales integran y agregan información de diferentes aplicaciones dentro de la empresa y de diferentes líneas de negocio, tela, ¿vale? Es decir, si os pensáis, por ejemplo, en Telefónica. Telefónica vende de todo, pues, y tiene de todo, desde su gestión de la línea, la canal móvil, canal en casa, la televisión digital. Toda esa información la ponen en un portal y el portal te ofrece servicios de todos esos diferentes productos y áreas de la empresa, ¿vale? Eso es horizontal y vertical, pues, se focaliza en proveer acceso e interacción a una aplicación específica o parte del negocio específico. Ya os digo que es para que sepáis la palabreja. A veces no es claro. Y luego, tipos de portales, en contexto de empresa, pues, el más habitual es el portal corporativo, que es este que te digo yo, pues, el de Telefónica, el de cualquier empresa, el de Iberdrola, el de, ¿vale? Puede tener información más de servicio o más de información sobre, yo qué sé, puedes ir a Iberdrola y te abre accionistas. Responsabilidad social corporativa, son temas más de la empresa y otra puede ser tu espacio de factura, ¿no? O de saber qué productos tiene. La extranet suele ser, en los portales de las empresas, la parte donde tú tienes un usuario y puedes interactuar con la empresa. La intranet es el portal web de la empresa, pero que ven los trabajadores de la empresa, ¿vale? Es aquí como el campus virtual que tendréis aquí. Eso es una intranet. Que no tiene por qué tener nada que ver con el portal corporativo o público, ¿no? De cara al exterior. Luego, microsites, pues, serían como una empresa puede tener necesidad de hacer un pequeño site para una cosa, ya sea interno, externo, público, lo que sea, que es un poco como un vertical, como decía antes. Y luego ya, en el mundo de portales, se ha especializado un tipo de gestores de contenidos para hacer portales muy específicos, que son los e-commerce, ¿vale? Eso es, bueno, todos conocéis lo que es un e-commerce. Cualquier página web que te venda producto. Hago un ejemplillo así para distinguir. La página de Coca-Cola, entras en Coca-Cola.es, es como el portal corporativo, ¿vale? Coca-Cola es la marca, pero también engloba todas las marcas, es un holding de marcas, ¿no? Entonces, si bajas abajo a la página de la home de Coca-Cola, ves abajo todos los productos. Entonces, todos estos productos, pues, tienen su look and feel, cuando entras en su página web, tienen su look and feel diferente y tal. Pero, normalmente, están hechos sobre la misma software, sobre la misma infraestructura tecnológica. Coca-Cola no va cada vez que tiene que hacer, levantar un portal de una marca, va a pensar qué gestor de contenidos utilizo o qué software. Él tiene un paquete de gestor de contenidos instalado y cuando necesita levantar un nuevo producto, ya tiene su infraestructura. Eso son verticales. Los hay de marcas y estos son de, pues, fundación, promociones, la copa Coca-Cola, yo qué sé, cosas que tiene, ¿vale? Es decir, que una empresa grande, en su momento de tener presencia web, necesita el gestor de contenidos, también se llama gestor de portales, pero el gestor de contenidos que le ayuda a hacer portales, no es para hacer un portal, es necesitar una herramienta muy potente para desplegar muchos sitios web, ¿vale? De ahí viene la necesidad de buenos gestos de contenido. Esto es atrapa, lo que es lo que decía antes, este, pues, posiblemente no tenga un gestor de contenidos por debajo, o sea, una aplicación web hecha a medida, ¿vale? Y este típico e-commerce que hoy en día han evolucionado, hace ocho años, pues, eran, había cuatro motores de gestores de contenido de e-commerce, ¿no? Hoy en día hay muchísimos, se han evolucionado muchísimo. Se personaliza muchísimo, por evidentemente, cada marca se quiere diferenciar, pero muchas veces por debajo son, los motores son comunes, ¿no? Vamos a ver cómo. Bueno. A ver un poquillo. Bueno, esto hasta ahora es un poco, daros un poco, bueno, contexto, en las empresas para qué lo necesitan, bueno, motivaciones, etcétera. Pero ahora esto ya es en plan palabra jafea de la tecnología, de la industria de IT, ¿vale? Bueno, entonces, os digo, tres acrónimos, tres palabrejas que son las más importantes y luego estas para que las, bueno, las, os suenen. Pero evidentemente, bueno, la definición de estos conceptos es siempre bastante relativa, ¿eh? Esto no es ciencia ni es ingeniería. Hay gente que puede decir, no, el CMS, no es esto, bueno, depende cómo lo veas. Luego, cuando vas a ver los productos, alguien te vende un producto que es CMS, pero tiene cosas de WCM y se mezclan las cosas, ¿vale? Pero así hablando un poco en concepto, el CMS, el Content Management System, es el concepto en general, ¿no? Un software que sirve para gestionar contenidos. Me dices nada y me lo dices todo. Pero, en realidad, es gestionar contenidos como algo genérico, pero gestionar un contenido, ¿qué significa? Significa definir cómo es el contenido, qué partes tiene, su estructura, lo habréis hecho en Drupal, me imagino, ¿no? Crear tipo noticia, que tiene título, foto, tal. Pero, más allá de ahí, hay un proceso, sobre todo en empresas grandes, tienes que poner una empresa grande, que a lo mejor, desde que defines una noticia hasta que se publica, ya sea un gestor web o un portavueble, lo que sea, tiene que haber revisores, editores, tiene que leer el departamento de responsabilidad social corporativa, el departamento de legal, el departamento de marketing, el departamento de tal. O sea, hay flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando se habla de gestión de contenidos, lo más importante, aparte de lo obvio, que es el contenido, ¿no?, que poder definir tipos, es que hay un flujo para hacer en el ciclo de vida ese contenido. Hay un flujo de trabajo que involucra, puede involucrar a muchas personas. Entonces, en general, cuando no hablamos si ese contenido se va a consumir en la web o, yo que sé, en general en un libro, se habla de CMS en general. Bueno, esto es el contenido. Ahora, cuando hablamos específicamente de que el contenido se va a publicar en un web, pues hablamos de los Web Content Management System, ¿vale? Es básicamente lo mismo, pero además son sistemas que te permiten gestionar la definición de un site, bueno, de un site o de varios, ¿vale? Te permiten, aparte de gestionar el contenido, pues, bueno, ya lo veremos. Definir lo que veis en Drupal, ¿no?, definir la navegación, etcétera, etcétera. Pero eso es porque antaño no todos los gestores de contenido tenían posibilidad, o sea, lo sabían, que no interactuabas con... Ni ahora, ahora es que los productos son... no sabes muy bien dónde empieza una cosa y acaba otra. Se hacía mucha diferencia, pero ahora mismo es que casi todos acceden a ellos a través de la web, ¿no? Te enseño luego las hojas y, o sea, tú vas a un producto de OpenTest, que es uno de los fuertes de esto, y tiene un producto de Interprise Content Management que tiene dentro un módulo de WCM, un módulo de CMS, un módulo de digital. Entonces, muchas veces, la división que hace un... Difusa. Es difusa, ¿vale? Al final, lo importante es los conceptos de, bueno, pues, si hablas de WCM es que te estás refiriendo a publicar ese contenido en web y en gestionar el portal como tal, ¿no? Las páginas, la apariencia, la navegación, ¿no? Pero hoy en día lo que más se usa es ECM. Que ECM es Interprise Content Management, es decir, con los pasos de los años, pues, es claro, la web, la gestión de contenidos, quizá por la clase o por cómo he estado contando, suena a gestión de contenidos siempre algo asociado a generar portales web. Pero en realidad, en una empresa, la gestión de contenidos es algo mucho más amplio, ¿vale? La gestión de contenidos es todo lo referente al contenido de una empresa. Y el contenido de una empresa es cualquier documento que se genere en la empresa. Cualquier información que se mueva en la empresa. Información susceptible de ser consumida por gente de la propia empresa o por gente externa. Entonces, documentos, folletos, información, publicidad, todo es contenido. Entonces, hoy en día se intenta tratar el contenido de una forma más holística, más integral. Entonces, dentro de lo que es un ECM, pues, tienes gestión documental pura y dura, que es lo que pongo aquí, o record management, que es decir, ahora las empresas, bueno, desde hace muchos años ya, pero intentan no tener papel, que todo sea digital, digitalizando todo lo que tenían antes y gestionando los documentos de forma digital. Y, pero también, también aparte, bueno, record management es, son documentos, pero especiales, que tienen, normalmente tienen una validez legal, ¿no? Pues decir, si haces un contrato, un contrato tiene que ser gestionado con una serie de requisitos legales, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, el almacenamiento de esos contenidos, los principios son los mismos. Hay gente que lo tiene que crear, que lo tiene que revisar, que lo tiene que buscar, que lo tiene que encontrar, ¿vale? Por lo tanto, los conceptos básicos de la gestión de contenidos son compartidos. Luego, es verdad que un documento, si tú haces un contrato por internet y lo quieres descargar, o vas a Telefónica o a tu compañía y te descargas tu factura, la factura es parte de la gestión documental, pero está integrada con la gestión web. La gestión de contenido web, o sea, que al final todo se mezcla, ¿no? Y luego, el Digital Asset Management, que es simplemente, en vez de fichero, documentos de texto, por decirlo así, como sea la factura o el contrato, es más multimedia, imágenes. Esto viene del mundo de la producción audiovisual, ¿vale? Pues gestionar todas tus imágenes corporativas, vídeos, ¿vale? Viene un poco de empresas que trabajan más en el mundo de publicidad o en el mundo audiovisual. Entonces, al final, todas estas cosas empezaron a nacer por caminos diferentes y al final, ahora se mezclan todos. Bueno, entonces, al final, el concepto es, tengo un sistema, ahora luego se explica los conceptos básicos de un gestor de contenidos, ya sea web o no web, pero al final un gestor de contenidos es información que puedo definir, la puedo clasificar, la puedo trabajar con varias personas y la voy a publicar en algún sitio. Si lo que lo publico es un sitio web, pues tengo un gestor de contenidos que puede ser normal, más una parte de gestión web, de portal web. Si no, tendré gestión documental o sabe bien. Entonces, en general, ¿por qué es buena la gestión de contenidos en la empresa? Y estoy hablando un poco en general, no solo web. Primero, por lo que decía antes, mejora la organización, los procesos internos, ¿vale? Y la productividad, ya, palabrejas empresa, ¿vale? ¿Por qué? Pues que las empresas, trabajar, mover papeles entre departamentos y gente es un rollazo, ¿vale? Hoy en día, ¿cuántos trabajos vosotros hacéis los trabajos en papel y os lo pasáis? Lo hacéis todo en digital, ¿no? Pues en una empresa igual. Mejora la productividad, la colaboración, etc. Y luego, permite implementar procesos de negocio totalmente digitales. Pues esto, cremita, que esto no lo sabe, a ver, no os dais cuenta a lo mejor, pero ¿qué pasa si todo el trabajo que hace la gente en una empresa se hace a través de un ordenador? Que se puede medir. Y si se puede medir, puede ser medir la productividad, puede ser medir qué bien se hacen las cosas, puede ser medir cuánto tipo se hacen. Y eso en una empresa es oro. Porque saber lo que te cuesta hacer un contrato desde que se firma hasta que se da el servicio al cliente, si todo ese canal está digitalizado, pues se puede medir todas las fases. Eso en una empresa es valor. Entonces, cuanto menos papel y todo esté más gestionado, chapó. Mejora la comunicación corporativa. Bueno, pues es más fácil mandarte un correo, un enlace, que no mover un papel. Apoya el posicionamiento de marca y las estrategias de marketing en los canales online. Bueno, esto es cuando estamos hablando de la gestión de contenidos de cara al exterior de la empresa. Lo primero era un poco dentro, para las intranets y tal, y esto es un poco hacia afuera. Al final, estar en internet, una empresa lo quiere, ¿para qué básicamente? Pues para que la gente los conozca mejor, es marketing, intentar vender mejor sus productos. Y ya sea, bueno, es que diferencio posicionamiento de marca y estrategia de marketing. Estrategia de marketing puede ser algo más, tengo este producto concreto, te lo vendo, y una estrategia de posicionamiento de marca es, soy Movistar, y como parte de Movistar, tengo una estrategia de cómo creo que mi marca se tiene que ser vista por todo el mundo. Entonces, la web es parte de esa experiencia de la marca, igual que entrar en una tienda, ¿no? Entonces, a nivel de negocio es muy importante eso. Aquí hablo un poco de lo de antes, digital versus no digital. Pero, acercar el canal a usuarios no técnicos, es decir, en una empresa, si para publicar algo en internet, tienes un sistema muy hecho a medida, a lo mejor si quieres publicar una noticia o cualquier cosa, si para hacer eso necesitas que los informáticos del departamento de informática te hagan un parche al software y lo desplieguen, pues, claro, hace que las cosas sean muy lentas. Los gestores de contenidos ayudan a que gente no experta en IT, ingenieros, no desarrolladores, puedan interactuar con internet, es decir, puedan publicar cosas, etc., etc., sin necesidad de programar, ¿no? De hacer cosas muy técnicas. Y, bueno, y acercar los servicios a la empresa. Pues eso, los portales web se usan, aparte, para dar información estática, o para venderte, para consultar la factura, para llamar la atención al cliente, ¿vale? Esto hace, esto tampoco es tan moderno, ¿vale? Hace 10 años, por la página, los portales de las empresas grandes, solo leías la información y veías, a lo mejor, un catálogo de productos, pero no interactuabas con la empresa. Para interactuar tenías que llamar por teléfono o ir a la tienda. Hoy en día, los canales se integran, es decir, lo físico con online, la experiencia se quiere hacer integrada. Para eso se necesitan buenos sistemas de gestión de contenidos y portales. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo vamos de tiempo? Construyo, lo que decía antes, ¿construyo mi portal web o uso un software web desde cero o uso un software base? Evidentemente, para una empresa nunca va a usar un, salvo que su negocio sea puramente digital, va a usar un portal web. La verdad es muchas cosas. Entonces, lo que, lo que, mi idea siempre cuando pienso en todas estas cosas, para simplificar, a mí siempre me gusta sintetizar todo, ¿no? Entonces, en general, para mí un CMS, una gestión de contenidos, en general y en particular también sirve para web, evidentemente es un patrón, ¿vale? A nivel de software es un patrón. Bueno, a nivel de software, incluso a nivel de funcionamiento de una empresa. Es un patrón que se basa básicamente en separar contenido de presentación y además permitir la búsqueda del contenido. ¿Vale? Esos son los dos elementos clave de un gestor de contenidos, ya sea en general. ¿Por qué, bueno, un patrón? ¿Por qué es bueno? Porque, a ver, ya en el mundo de internet ya sabes que para hacer una web necesitas, quieres separar el contenido de la presentación, mucho más fácil gestionar las cosas por separado y si tú tienes, haces un site muy grande, necesitas dar acceso, poder permitir a los usuarios que busquen. Es que hoy en día, si no tienes el buscador arriba, parece una tontería, pero es que eso es la base, ¿no? Y bueno, pues es un patrón, ¿por qué? Porque es un problema ya que se ha identificado y la solución es la misma, los gestores de contenidos y gestores de portales. Te permite a las empresas focalizarse en el problema, su problema, la empresa, como decía antes, su problema o su objetivo es ganar dinero. Entonces, no quiere liarse a hacer software, quiere ser rápido en poner algo en internet. Evidentemente tiene menos coste que hacer algo ad hoc, aunque siempre hay que personalizar y configurar, ¿vale? Os estáis pegando con Drupal, que mola, ¿eh? Pegarse con instalarlo y tal, ¿no? Bueno, no, en realidad no tienes la página web hecha, tienes que hacer muchísimas cosas, pero bueno. Entonces, aquí voy a repasar un poco todo el chorreo de cosas que creo que tiene que tener, ahora ya en particular un gestor de contenidos web, ¿vale? Creo que más o menos todos lo sabéis. Si os llama algo la atención, por favor, me decís. Pues, ¿qué tiene por un lado? El motor de presentación, por llamarlo de alguna manera, que es la parte de gestionar la presentación por un lado, que normalmente es tener plantillas, ¿vale? El plantillado, que son plantillas, trozos de HTML que se pueden componer, ¿no? También te tiene que permitir gestionar los CSS globales de un portal de forma efectiva, para poder luego compactarlos y hacer cosas de estas. Te tiene que permitir también gestionar bien los recursos estáticos, fotos, vídeos, ¿vale? Porque esos siempre van, digamos, por otro lado. Y tiene que también tener un buen motor de navegación, que es el que te permite controlar si solicitas una página donde vas y definir la estructura del site y tal, ¿vale? Esto, más o menos, yo creo que en Drupal, ¿no? Lo habréis visto, no tiene más. Gestionar el contenido, pues eso, poder definir tipos y la gestión, que es lo que decía, poder trabajar con él en workflows, en flujos de trabajo con gente. Normalmente es muy importante gestión de versiones de los contenidos, no sé si en Drupal lo habréis visto. Poder meterle metadatos, evidentemente, los metadatos es toda la información que añades al contenido para poder ser encontrado por el buscador, etc. Saber quién es el creador. Y bueno, y si tu gestor de contenidos es muy guay, se podrá integrar con los procesos de negocio de tu empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que ese flujo de trabajo para editar el contenido y revisarlo y tal, pues las empresas normalmente tienen sistemas para gestionar esos flujos, sistemas muy grandes, y entonces integras el gestor de contenido con tu sistema de gestor de procesos de la empresa y funcionan a la vez. Entonces, cuando alguien da de alto un contrato en el sistema de contratos, eso se conecta al gestor de contenidos y le manda una copia en PDF, por ejemplo. Y luego, cuando el de gestor de contenidos lo aprueba, eso le pasa el OK al de legal. Y son sistemas separados. Como digo, motor de búsqueda, tiene que estar integrado. Y bueno, en un gestor web ya tienes que tener ayudas al SEO. Friendly URLs, no sé si sabéis, generación automática de los sitemaps, para que los buscadores te encuentren y tal. Ahora bien, aparte de eso, que son las características más básicas y que tienes que tener, hoy en día no se entiende un gestor de contenido sin esto, ¿vale? Sin esto, ¿qué es? Poder construir formularios, ¿vale? Fácilmente, y volcar la información, los formularios a contenidos. Parece una tontería, pero poneros a hacer un formulario y, ostia, que tengo que picarme el HTML a mano y tal. No, pues, yo defino un tipo de contenido y puedo definir formularios que se pinten muy fácilmente con plantillas y que cuando se reciba el contenido lo meto en mi gestor de contenidos. Bueno, poder integrar el portal con servicios corporativos. Es decir, hoy en día las páginas web no tienen información estática. Mucha de la información que aparece es dinámica y depende de otros sistemas de la organización de la empresa. Lo de las facturas, lo de, yo qué sé, que te saque una gráfica de tu consumo en telefónica o, yo qué sé, o de tu consumo de electricidad o, no sé, o de tu banco. En tu banco es un caso muy claro, ¿no? Que te saca el listado de movimientos. Eso no está en el ordenador, en el gestor de contenidos. Eso está en los sistemas de backend del banco. Entonces, el software del gestor de contenidos tiene que poder conectarse con otros sistemas a través de servicios web o directamente a base de datos y poder hacer que trozos de la página web sean independientes y accedan a esos datos de forma independiente. Aparte que de forma segura, bla, 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 y listo, y es más. Palabrejas, ¿vale? Redesop, Sb. Luego tiene que tener hoy en día muchos módulos preconstruidos. Bueno, Drupal creo que tiene un... Es muy bueno porque tiene muchísimos plugins que te dan ya cosas ya hechas, ¿no? Es un blog, wiki, redes sociales, entonces es una manera de añadir mucha funcionalidad construida, ¿vale? Y no tener que picarla sobre tu propio gestor de contenidos. Luego tiene que tener también... Bueno, pues como si proporcionas blogs, wiki, redes sociales y cosas así, más de la web 2.0, necesitas también poder gestionar, moderar el contenido, pues si tienes un foro poder hacer moderación y tal. Eso es una funcionalidad que se necesita. Flujos de trabajo, creo que esta línea se me ha quedado perdida. Luego, necesitas tener publicación programada y entornos de staging. Bueno, supongo que eso es bastante habitual, pero tú cuando quieres cambiar una página web no le das al botón y directamente se publica en internet, ¿vale? Siempre hay una réplica de la página web en un servidor independiente en donde tú vas a probar si se ve bien y si todo encaja, ¿vale? Y luego lo que se hace normalmente es programar la publicación definitiva de ese contenido al servidor real. Entonces, el servidor este de pruebas anteriores es lo que se llama un entorno de staging y el de producción de producción. Y entonces el poder decir, bueno, pues esta noticia o este artículo o esta sección que he cambiado del portal web creo que aparezca cambiada mañana. imaginaros que tu empresa saca un nuevo producto y tú cambias un montón de partes de tu site para anunciar ese nuevo producto. Tú eso ya lo vas a hacer una semana antes. Lo dejas programado y dices, bueno, pues el lunes a las nueve de la mañana se cambia todo y se publica y ya está. Y coincide con el lanzamiento o con la ceremonia de inauguración o lo que sea. Evidentemente, integrar con las analíticas web es muy sencillo, ¿vale? Google Analytics o Comscore o la Adobe en realidad eso es bastante simple. Y luego es bastante importante cuando los portales sobre todo para intranets es decir, cuando los usuarios son los trabajadores de la empresa pues el sistema de portal se tiene que integrar con el sistema de seguridad de la empresa ¿vale? Que suele ser lo que se llama un LDAP que es un sistema que tiene quién es cada uno, gestiona las contraseñas y entonces hay un sistema central que se encarga de autenticar que tú eres quien eres de coger la contraseña que metes en tu portal el portal la manda a ese sistema ese sistema dice ah, está ok y te deja continuar ¿vale? Single sign on. Y luego otra característica que deberían tener ya todos es segmentar es decir, yo no quiero que este quiero que si entras desde el móvil me mandes este contenido pero si entras desde el web me mandes este contenido o si entras desde España me enseñas este contenido y si entras desde otro lugar me enseñas otro contenido eso es segmentar puede ser por muchos tipos hay sistemas de segmentación más inteligentes que ya tienen conectas tu portal gestor de portales con un servicio de segmentación de usuarios o sea estas empresas de big data que recogen información de los usuarios te perfilan y entonces te conectas al portal de una empresa te pasan las cookies y cosas feas por ahí al servidor de la empresa de segmentación y dicen mira este tío que te va a entrar a tu página es de tipo no sé qué y con y con el tipo no sé qué le presentas una información diferente siendo el mismo portal pues esto se usa ¿qué tal? ¿veis bien? o vale bueno este es un poco un resumen un diagrama de los componentes lógicos que tiene un software de gestor de contenidos para portales para hacer portales web es un poco Gracias. 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 Gracias.